Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Magikart Jump Y esta vez he jugado un poquito para mejorar a mi Magikart, ¿vale? El anterior vídeo, ¿visteis cómo estaba el Magikart tal cual? Lo he tenido que dejar porque no me llegaba al nivel que necesito para pasarme la liga, veloz Y me he hecho, bueno, he cajado a otro, que ahora sí que sí, con 16 de nivel, lo tengo a tope O sea, por más que coma no puedo hacer nada Porque ha alcanzado, y este se llama Mejor Pin, ¿se llama? Vale, va a rendir tributo a Pepin Pin Así que esta vez ya sí, con 16, yo imagino que sí, vamos a ir omitiendo los combates Para ir más rápido 26,3, yo creo que con este ya sí me paso esta liga Así que vamos a ir con la caña He comprado varias cosillas, he modificado la pecera y tal Así que imagino que esta sí que me va a llevar a la gloria Vale, vamos, vamos Ya que el anterior no llegué, o sea, se murió Del salto perdía Y con este pues, tengo unas expectativas muy altas Así que vamos para adelante Salta de sobra, así que venga La liga veloz va a caer Ante, Mejor Pin Creo que no verlo en el vídeo porque es que se me dejaría el vídeo muy largo Pero vamos, con 26,3 metros que es lo que salta el mío Imaginad que ganaremos todo en la liga veloz Venga, dolo 4 Ah, bueno, creo que me ganen en la vida O sea, 18 con... Y si más y por lo menos subimos de rango Y por lo siguiente pues Podré cazar a otro Magic Car mejor Porque me hará falta, imagino No sé qué liga hay después de esta Vale, hay gente que ya tiene el nivel 40 Y yo voy por el nivel 16 Así que es fácil de pagar, ¿no? Pero bueno, poquito a poco Se va llegando, venga Hostia tú, se están acercando ya, eh Yo quiero, quiero creer que con este voy a... Voy a ganar A ver si ahora no voy a llegar yo con este Venga Parte 2 del nivel De la liga veloz Vamos, hostia, pero no ¿Por qué no tengo a Pikachu? O sea, si le tengo que tener, ¿no? Imagino que sí Y que no vea el vídeo Rango del criador 7 Eso es bueno Porque ahora puedo cazar De nivel 17 Así que bien Más moneditas Que no va a venir bien para modificar cosas Venga, ya no nos queda nada Esto está chupadísimo Y ya para el siguiente vídeo Vamos a ver dónde vamos a ir a parar A 21 Los tenemos En la palma de la mano Y este pez se llama Mejor Pin Dándole tributo a Pepín Pin Este más diferente Tiene colores guays Venga, vamos A ver cuánto Vale, vale, vale Vamos sobraos Para la siguiente El siguiente liga no creo que gane Pero Estábamos sobraísimos Vuelo número 9 Vale Y aquí no había llegado Así que aquí lo vais a ver Aquí no había llegado yo Ahí tenemos a Pikachu Perfecto Pin se llama Perfecto Pin Y ahí está Pikachu Dando ánimos Bueno Está por todas 26,6 ¿No? Uf 26,20 O sea que nada más Gracias a Pikachu Y vamos a por el jefe final De esta liga Y acabaré el vídeo Hostia Me he recolectado bastante monedas Yo sé que me había quedado a cero Vámonos Vuelo número 10 Y final de la liga Veloz Vamos a enfrentarnos A los jefes jefes Saltusiano Joder ¿Os lo he dicho mal? ¡Haz de la liga, bro! Saltusiano Parece Cristiano Ronaldo Saltusiano Muy bien Omitimos esta mierda No creo que me ganes Estoy a Pikachu dando ánimos Dios, un 5% Ya ves tú Venga Perfecto Pin Sí Hemos ganado Sobrado Adiós Toma ya 26,20 24,41 Y aquí está El final de la liga Veloz Ay, jefes Mi perfecto Pin Dios con Esos Cuerpajos Que le va Ha ganado La liga Veloz Venga, dame la medallita Punto de diferencia Más 3 Muy bien Y ha ganado La medalla Veloz Bien Pues nada Vamos a por la siguiente Foto Vamos a compartirla Creo que solo tengo Twitter Por aquí, ¿no? Sí, 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 ¿no? Facebook no le quiero tener Ahí está Twitter Vamos a tuitear Y 11 moneditas Que nos va a venir muy bien Para modificar allí Las cosas Y diamantitas Y Aquamística Has ganado un premio Muy bien Aquamística Has ganado un premio Sí, que va a decir eso Va a decir que Y flu Ha llegado a tu vivero Hostia Muy bien Supera la liga Supera la liga Veloz Si ganas Nuevo fondo Para tu vivero Hostia, vale, vale, vale Nos gana cositas Objetivo cumplido Venga, dame ya Porque me vas a dar 10% Toma ya Guay Vale ¿Qué has hecho? Caña decente ya Guay Superliga Hostia, la siguiente es la Superliga Venga Vale O sea, me tengo que deshacer de perfecto pin Ha sido un placer Cuarta generación Puntuación final 26 con algo No saltamos 10 sesiones de entrenamiento Recordemos Bueno, no está mal Y la medalla Veloz Mila Hecho penal Perfecto pin Y hay que hacer un relevo Claro, está En una hora Tú se elabora Si en domino Le lleva al límite Tu perfección También te ha hecho madurar Y ganar experiencia 16 puntos Para ser exacto Venga, dámelo O sea, si subimos a nivel 8 Si, señor Rango de criador 8 Eso me va a venir Muy, muy bien Porque podré coger De nivel 8 De nivel 18 Claro Madre mía El 50 ahora tú Vamos a ir a pescar Con la caña decente esta A ver si cambien Los motivos de la caña Venga, esta caña decente No, pues no cambien Suena igual un palo Con una cuerda Pensé que iba a ser De otro color o algo A ver qué tal Ha picado Ha picado Hostia, este tiene la panza blanca En pocas palabras Es un magic card Este tiene que ser Lo que no es como para que me costia Nada Tenemos que darle por culo Vamos a reintentar Y gastamos diamantes En lo que hay Yo me fío de lo que Diga Si dice que no es para tirar cohetes No merece la pena Vamos a ver el siguiente Por favor Que me salga uno Pocho aquí Igual El mismo Qué cojones Un baile bien Bivaracho Sí señor Sí señor 39% Kp por alimentos 50 bicolor Bicolor rojo Hostia Me tendría que quedar con este Que si no Gasto demasiadas diamantes Magipin Este se va a llamar Magipin Adiós Perfecto pin Relevo genacional Joder Vaya mierda Pez Me has hecho ganar la liga veloza Así que nada Perfecto pin Se pira el vivero Por detrás Y a ver si hacemos Un buen pez de este Mierdas Ahora puedes utilizar este fondo Laguna gélida Selecciona de corazón Si quieres Vale Bueno Tenemos muchas cosas Puedo usar en este video Si hay que te esconder Que te calles Tú come aquí Ponte fantachón Y ponte nivel 18 Ya Bueno A ver A nivel 5 En 0 coma Ahí está La monta Madre mía Nivel 11 En 0 coma Tú Esto que se hace De la moto ¿No? Magipin Me ha crecido Ahora estoy tomando Mediana Bueno Hasta llegar A nivel 18 Vamos a tener Aquí Bastantes Hostias Hay una pokeball Venga Nivel 12 Tú come Es que necesitas Conerte fuerte No puedes hacer esta idea Ya que tus puntos de entreno Están al máximo No me voy a dejar comer El pez Otro pokeball Moneda 6 monedas Hostia Vamos bien Bien 25 Vamos a comprar Y vamos a seguir subiendo De nivel Este Vale Ya hemos subido de nivel Bastante No tenemos nada Lo que voy a perder Registro Que pasa Evitex Horror Un depredador Muy bien Tenemos este Bueno Estamos colocando Varias escenas Estas Multitex Otro pez Aquí Aquí tenemos a este WV Bueno Nos queda mucho Todavía Que pasa Con el registro Ah Pal de la fama Liga veloza Ahí está Con 26 con 20 No está nada mal Y esto Uh Bastante bien Vale Bien Eh no 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 Espérate Que aquí hay cosas En menos Que pasa Decoración Si no te veo nada Colocado y colocado Esto ya O sea que me suelta Es que vale 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 Que se podía cambiar el fondo Vamos a cambiar el fondo Fondo actual Fondo actual Vale Ahí que esté Un poquito Fresquito ¿Qué más tenemos por aquí? Cuatro cosas más Logros Vamos a tener las cosas Hostia 25 Ah Está bien Venga Ahí estamos 20 Más diamantes Tres Y ya está Vale Info vale Supera Bien Vamos a entrenar Antes de acabar el vídeo Hostia Nos ha tocado el nuevo Ahí ¿Qué pasa? Carpita Carpita Venga Tala y el árbol Con tu cola Madre mía Hostia Deja el árbol ahí Hostia Más impulso Que subir bien Tiene n Piplu Nivel 14 Ya chavalotes ¿Qué ha pasado? Nuevo motivo Rojo liso Toma ya Ya tenemos otro aquí Guay 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 Hostia Que genera Tiene generación mágica Eso sí que no valía Ir para acabar Hostia Lojas Punto de entrenamiento Venga A ver Otra vez A la pollas Venga Dale Quita Venga Estar ahí Ponte fuerte Venga No hemos hecho nada Largo al tronco este Venga Vuelve a Viguero Nos quedan dos más Uh Subimos azote de nivel Haciendo de entrenamiento Jú Y la da por el Troncho pollas Viste Venga Troncho pollas Ahí dale Ueh ¿Por qué nunca se rompe ya? Vale 1,6 Venga Vamos a subir El nivel 15 Ahí estamos Vale, vale Aquí tenemos aquí 27 moneditas Que nos viene bien Ahora vamos a aumentar aquí La comida El nivel de comida Último entrenamiento Joder Con el troncho Rabos Este Venga Magipin Magipin ¿Cuánto esta vez? 1,60 Igual ¿Qué pasa? Vamos a un revante Devolver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te van a curar Busca No me jodas A perder 600k ¿Pero qué me estás contando? Ah, bueno, vale Tiene que me jodido A la vida A ver Alimentos Vamos a subir esto Casi lo tenemos a tope Yo siempre voy a subir algo Y luego ya lo siguiente ¿Vale? Bueno, pues Ahí estamos Bueno, tenemos nivel 15 Así que nada Para el siguiente ya El vídeo Quiero subirle al nivel 18 Y enfrentarnos a la liga La liga esta ¿Vos ligas ahora? Liga peso Madre mía ¿Qué liga? Premios Todo esto ganamos Y ganamos aquí Bueno, pero eso lo veremos En el siguiente vídeo Así Llegamos al nivel 18 Con este Major Pink Y así que nada Si os ha gustado Dale like y favoritos al vídeo Suscribiros Y decidme Qué nivel tenéis vuestro Major Card ¿Vale? Porque me interesa mucho Yo sé que he visto gente Que ha llegado al nivel 40 Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!